Nuestro director, Alberto Castañeda, estuvo en las instalaciones del Hospital Jorge Cristo Sayún, conversando con la doctora y docente de la Universidad de Pamplona sobre el trabajo que se está haciendo en conjunto a los estudiantes de fisioterapeuta. Estamos en el Hospital Jorge Cristo Sayún, en el consultorio de fisioterapia. La docente, o doctora Jenny Carvajal, es docente de la Universidad de Pamplona, con un grupo de estudiantes de los últimos semestres, está haciendo un trabajo muy bueno, apoyando a la doctora Tiviciar, Abril. Bueno, Jenny, hablemos de ese trabajo, ese apoyo que está haciendo con este grupo de estudiantes, de qué semestres son y el trabajo en sí que se viene realizando. Bueno, la Universidad de Pamplona, nosotros venimos desarrollando actividades desde hace más de siete años, estamos en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde, en la mañana estamos con estudiantes de octavo semestre y en la tarde con estudiantes de último semestre. Desarrollamos diferentes tipos de actividades, como son actividades asistenciales, que es atención a usuarios de diferentes diagnósticos, hacemos apoyo a actividades de promoción y prevención, no solamente a los administrativos, sino también a lo que son los usuarios, y hacemos procesos de investigación. Entonces, se desarrollan diferentes estrategias de intervención desde fisioterapia, para poder dar un acompañamiento ideal en todo lo que tiene que ver con el convenio docencia-servicio entre el hospital y la Universidad de Pamplona. Bueno, estamos hablando de cuántos estudiantes que están haciendo las prácticas acá en el hospital. Actualmente tenemos en la jornada de la mañana cinco estudiantes y en la jornada de la tarde cinco estudiantes. Todo depende de la capacidad instalada y de las actividades que se vayan a desarrollar a lo largo de este semestre. ¿Cómo es el convenio con el hospital? ¿Hay remuneración o simplemente avalan las prácticas? Es un convenio que se denomina convenio docencia-servicio y está desarrollado entre dos entidades oficiales. Tanto la universidad como el hospital son entidades oficiales, no hay ningún reconocimiento económico, todo es un reconocimiento académico de las dos partes. Entonces, no tenemos ningún proceso financiero en este tipo de convenios. Bueno, ¿los horarios en que están laburando y si hay trabajo de campo? El horario en el cual nosotros actualmente estamos, estamos desde las siete de la mañana hasta el mediodía y en la tarde estamos de dos a seis. Todas las actividades que se desarrollan son actividades acá en el hospital Jorge Cristo Sayú. ¿Hay algo más, Jenny? Bueno, que también, no solamente está fisioterapia, sino que también está psicología, que le hacemos un acompañamiento desde diferentes campos, no solamente estamos acá, sino también en la parada y dependiendo de las actividades que se desarrollen. Y que los invitamos a que participen de estos espacios, pues no solamente es para sus dolencias o sus manifestaciones, sino también hay programas como lo que es el curso psicoprofiláctico para mujeres embarazadas, actividades grupales que se desarrollan y que vienen fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el sistema osteomuscular. La doctora Tivisay Abril, fisioterapeuta del Hospital Jorge Cristo Sayú. Bueno, qué bueno ese convenio que se está haciendo con la Universidad de Pamplona, no solamente en el área de fisioterapia, sino en diferentes áreas. Es un apoyo importante para ustedes, doctora. Así es, somos beneficiados con tener este convenio del acompañamiento de los fisioterapeutas en formación de la Universidad de Pamplona, ya que ellos nos apoyan en el área tanto asistencial como en el área de promoción y prevención con la comunidad de aquí de Villa del Rosario. Bueno, ¿cómo se ha incentivado a los pacientes con la llegada de este personal que presta ese servicio y que se puede evacuar a los pacientes de una manera rápida? Así es, lamentablemente veníamos con el servicio un poco disminuido por la pandemia. El ministerio no nos había autorizado aún la atención a pacientes y pues lastimosamente durante la pandemia se aumentaron muchísimo los trastornos de ansiedad, depresión que causaban o tensión alta que causaban parálisis facial o trombosis y accidentes de tránsito. Se veían muchísimos que requerían de la rehabilitación. Gracias a Dios y al convenio generado por la Universidad de Pamplona y el hospital, ya se activó nuevamente el servicio con oportunidad y eficacia. El paciente ingresa al área de rehabilitación y es atendido con oportunidad, con calidad y con prontitud. Se le da la cita al paciente y ellos, los mismos pacientes, refieren que la atención aquí es adecuada, es de buena calidad. Bueno, con la construcción del nuevo hospital que va a quedar en el sector de La Pastora, van a tener un área mucho más amplia porque vemos que están muy limitados en espacio y la verdad que hacen ustedes un esfuerzo bastante, bastante grande para poder atender a la gente. Así es, esto, la gerencia se ha preocupado por la atención a la comunidad y por eso ha gestionado precisamente la construcción de un nuevo hospital. Nosotros nos encontramos en que no hay cabida para tanta gente en este hospital, por más de que se quiera tener más personal, no hay dónde atender. Por eso es que el doctor Dubán ha gestionado con el gobierno nacional y con los entes gubernamentales para la construcción de un nuevo hospital, donde el área de rehabilitación va a tener un área de amplitud, tanto para terapia física como para terapia respiratoria, en donde vamos a darle mayor oportunidad y mayor atención a los pacientes, si así es. Sobre las enfermedades respiratorias, sabemos que el clima cambiante afecta mucho a los niños y a los mayores. ¿Cómo estamos en cuanto a enfermedades respiratorias? Sí, lastimosamente siempre se presentan estas enfermedades respiratorias. Hay que tener muchísimos cuidados con los cambios de climas, con la vacunación de los pacientes para que tengan buenas defensas y estos virus que le llegan a la persona, pues no le ataquen tan fuerte. Pero sí, definitivamente el cambio brusco de temperatura hace que aumenten los virus respiratorios. ¡Gracias! 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 Los estudiantes de la Universidad de San Blanco en el programa de fisioterapia nos encontramos en el hospital Jorge Cristo Sayun, realizado en nuestras prácticas nivel 3. Los invitamos a conocer las instalaciones. Aquí encontramos la consulta externa, activ vacunación y en la parte de atrás les pareciamos. Los invitamos a conocer el espacio de fisioterapia. Esta es el área de la consulta externa de fisioterapia, donde encontramos con diferentes equipos y modalidades para realizar las diferentes intervenciones a nivel fisioterapéutico.